David González, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a vosotros. David, ¿por qué decides ser músico y, concretamente, por qué guitarrista? ¿Guitarrista? Pues porque supongo que la guitarra tiene la ventaja de que todo el mundo en su casa tiene alguna. Incluso la mayoría de la gente no la ha tocado nunca, pero siempre es accesible, es un instrumento accesible a nosotros. Aparte, eso ha servido en la historia de la guitarra muchas veces para salvarla del olvido. Cuando la guitarra fue obsequiada con la música de grandes compositores, subió muy alto y hizo muy famoso el instrumento. Pero durante otras temporadas igual de largas se quedó en el anonimato y siempre se mantuvo porque ha sido un instrumento del pueblo. Siempre ha estado en las casas, incluso en las barberías había guitarras y la gente, igual que ahora ve revistas, cogía la guitarra y tocaba un rato mientras esperaba que lo afeitaran. Creo que es por eso, por la inmediatez que tenía la guitarra. Has compartido escenario con Paco de Lucía, has grabado discos con Montserrat Caballé, has grabado discos en solitario. Pero, ¿cuál es para ti el momento más importante hasta ahora de tu carrera musical? Pues, hombre, tiene un punto de inflexión el segundo disco con Montserrat Caballé, que ganamos el Grammy 2007. El Grammy Latino, el mejor disco de música clásica. Eso fue importante, pero después considero que lo más importante es lo último que he hecho. El último disco es donde he dejado todo lo que sé yo hasta ahora, de las piezas que he tocado. Siempre que grabas algo, al cabo de un año o dos años, y antes incluso descubres formas de mejorarlo, porque la música no se puede dejar quieta en un sitio, digamos. Se puede registrar y dejar constancia de lo que se sabe de esa pieza hasta ese momento. Pero en el momento que te has ido del estudio ya tienes nuevas ideas sobre esa pieza. Y cuando lo oyes en casa vuelve a pasar igual. Por eso yo siempre me agarro a la última. Lo último es lo mejor que puedo hacer, quiero decir. En el primero, ahora iremos a este último, grabas La Chacona de Bach. Es una versión tuya, ¿no? Sí, la transcripción es mía, basándose en el original de violín, más que en las otras versiones que hay hechas ya para guitarra. Y fui descubriendo la forma de hacerlo en una materia que además Bach hacía muy a menudo. Muchas de sus músicas, él mismo la transponía a otros instrumentos o dejaba libre la elección de instrumento incluso para la partitura. Entonces me pareció una práctica legítima para hacer. Y me centré en esa obra porque es una obra capital del género Variaciones en concreto y de la música barroca en general. Dijo Brahms que si él hubiera sido capaz de componer La Chacona se hubiera vuelto loco. ¿Qué tiene esa obra para ser tan fascinante? Hay muchas cosas muy interesantes en esa obra. Tiene tres secciones, es un set de variaciones. Son más de 30 variaciones con dos secciones en modo menor al principio y al final y una sección en modo mayor en el medio. En la que están escondidos melodías de corales que hablan sobre la muerte, sobre superar la muerte. Es que en ese momento Bach murió una de sus mujeres y él añadió esa, digamos, puso eso por debajo. No hace falta que la gente lo sepa o no, pero está dentro del espíritu de esa música. Es una especie de despedida. La Chacona es una especie de despedida para Bach. Vamos a Nocturnal, Opus 70, este último disco que has grabado que ha salido hace poco a la calle. ¿Cómo es? ¿Qué has querido hacer en él? Bueno, pues ahí tenemos... Es un disco bastante ecléctico porque suele pasar que tenemos 500 años de repertorio por tocar y si no quieres centrarte en un solo estilo es obligatorio que te aparezcan cosas del siglo XVI y del XX en el mismo disco. En este caso además he contado con colaboraciones con José Luis Montón, guitarrista flamenco, y con Teresa Barrientos, una soprano, en varias de las piezas. Y bueno, la idea general era parecida al primer disco, en el que creo que haya una pieza principal, una gran pieza del repertorio, como en este caso es Nocturnal, y el resto es un poco a mi gusto. Tengo la suerte de que mi productor, César Fernández Sánchez, me lo permite y si hay algo mal es culpa mía porque me han dado libertad suficiente para elegir lo que quisiera. ¿Vas a interpretar una pieza de Bach que está en ese disco? La partita BW 1004, el andante. Música 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 Música